Si en la noche son Oyes el eco enamorado de mi voz Escúchalo muy bien Escúchalo muy bien Que es para ti Piensa corazón Que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal Que nace de mi triste inspiración Ven a mi corazón De mi triste inspiración Oye mi bien La plegaria Que nace de mi Dulce amor Bajo del fin De decirte Lo que te amo yo Dulce amor Piensa corazón Que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal Que nace de mi triste inspiración Ven a mi corazón De mi triste inspiración Oye mi bien La plegaria Que nace de ti Dulce amor Bajo del fin De decirte Lo que te amo yo Dulce amor Si en la noche azul Oyes el eco enamorado de mi voz Escúchalo Escúchalo muy bien Escúchalo muy bien Que es para ti Piensa corazón Que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal Que nacen de mi triste inspiración Dulce amor Oye mi plegaria La conduce para ti Dulce amor Oye mi plegaria Para ti Dulce amor Ven a mi corazón Y aquí te estoy esperando Para brindarte Ven a mi corazón Si estoy solo y tan solo Me inundan y miran Ven a mi corazón Soñando que hasta tus sueños Llega el eco de mi voz Ven a mi corazón Por ti mi triste plegaria Se ha convertido en canción Oye mi plegaria La conduce para ti Dulce amor Ven a mi corazón Oye mi plegaria para ti Dulce amor Ven a mi corazón Ven y ven Mi corazón se llama Ven y ven Ven a mi corazón Ven corazón Ven corazón Ven a mi